La rosa de tu boca Extraño todo aquello que era amor La rosa de tu boca en su calor Extraño tu sonrisa reclinada Extraño tus suspiros en mi almohada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Te extraño en las cosas que yo miro Te extraño en el aire que respiro Te extraño tu boca enamorada Extraño tu voz apasionada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Te extraño en el aire que respiro Te extraño en el aire que respiro Te extraño en el aire que respiro Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Te extraño en las cosas que yo miro Te extraño en el aire que respiro Te extraño tu boca enamorada Te extraño tu voz apasionada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Te extraño tu voz apasionada